¿Qué es la volatilidad? Los fundamentales, yo diría, el primero de todos es la volatilidad. Tenemos que tener claro el riesgo que asumimos con un fondo. Al final, la volatilidad es la desviación estándar. Eso es lo que nos da la volatilidad. Obviamente, hay que ver la volatilidad en función de qué familia de fondos tenemos. Una volatilidad del 10 en un fondo de renta variable emergente es excepcional. Es muy baja, pero una volatilidad del 10 en un fondo monetario es altísima. Luego, el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe lo que nos dice es, por cada unidad de volatilidad que añadimos a nuestra cartera o que tenemos en nuestra cartera, en nuestro fondo, qué retorno nos da. También es muy importante. Luego, el ratio de Treynor. Es otro para mí fundamental porque nos dice, por cada unidad de beta, la beta es la correlación que tenemos al mercado, qué rentabilidad le sacamos. Y la alfa, que es la alfa, es la gran, la gran querida o la gran deseada para todos. Una alfa grande, una alfa importante, elevada, significa que el gestor de fondos bate al índice de referencia. Desgraciadamente, hay estudios que dicen que solo un 30% de los gestores que dicen que van a generar alfa, te la generan, no consiguen batir al índice de referencia. Hay muchos más, pero yo diría que estos quizás son los más fundamentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!